Soda Stereo es una de las bandas más representativas de Latinoamérica. El legado que dejó el proyecto integrado por Gustavo Cerati, Zeta Bozio y Charlie Alberti quedó plasmado en canciones como Persiana Americana, Cuando pasa el temblor y por supuesto de Música Ligera. En este canal ya hay decenas de videos que hablan de la magnitud de esta banda. Increíblemente aún no se me había ocurrido contarles con lujos de detalles cómo llegó Coldplay, una de las bandas más importantes a nivel mundial, a homenajear a Soda Stereo. Corría el año 2017 y la agrupación inglesa liderada por el vocalista Chris Martin realizó una épica versión en vivo en el Estadio Único en la Ciudad de La Plata, en Argentina, como parte de su gira A Head Full of Dreams Tour. Seguramente la canción y su historia la escuchaste miles de veces, lo que seguramente no escuchaste es lo que te voy a contar al final del video, así que posta, quedate. El 14 de noviembre del año 2017 el Estadio Único de La Plata fue testigo de un cover, una reinterpretación fabulosa de la canción de música ligera cantado completamente en español por Chris Martin y ejecutado de una manera maravillosa. Si el hecho de incluir esa canción en su setlist fue de por sí una grata sorpresa para todos los asistentes, aquel día Chris Martin emocionó a todo el estadio cuando al terminar su interpretación dijo la famosa frase, gracias totales. Estamos increíbles y agradecidos para ustedes. Hasta luego. Gracias. Pero viajemos un año para atrás, año 2016, durante una conferencia de prensa en México, un periodista le pregunta a Chris, ¿podrías decirnos qué canción crees que define a Latinoamérica? El vocalista sin pensarlo respondió, de música ligera de Soestéreo. Este no es un caso aislado en el que Chris y los Coldplay demuestran su amor a Latinoamérica, pues el video de la canción A Sky Full of Dream fue firmado en la Ciudad de México. El video muestra a la banda andando en bicicleta, paseando por la capital hasta llegar a uno de sus conciertos en el Foro Sol en el año 2016. Durante la época de aquel tour, los que seguimos a la banda en las redes sociales por aquel entonces ya habíamos notado que algo ocurriría con esta mítica canción de Soestéreo, ya que la venían ensayando y tirando ciertos guiños de que algo iba a pasar, algo iban a hacer, pero nadie se esperaba lo sucedido. Si bien no fue el único homenaje a nivel mundial que recibió Soestéreo, por ese entonces estaba en plena gina latinoamericana y con un éxito rotundo, el espectáculo Cirque del Soleil, Séptimo Día, No Descansaré, verlo en una imagen tan real, escuchar la misma canción que coreamos miles de argentinos, en boca de una banda británica que se somete con respeto y sobre todo mucho profesionalismo, habla del compromiso artístico de Chris y por supuesto de toda la banda. Realmente una versión que quedó para la historia. Recientemente y con motivo de la gira pautada por Charlie y Z, llamada Gracias Totales, Chris y muchos grandes artistas reconocidos a nivel mundial participaron física y virtualmente en los conciertos cantando los clásicos de soda. Este año, el 2022 y con la excusa de una nueva gira, la banda Coldplay visitará nuevamente la Argentina, bueno esto depende de cuando veas este video, quizás ya vinieron, marcando un nuevo récord a nivel nacional, la banda que más recitales seguidos hizo en el estadio de River Plate, llegando a un total de 10 estadios River agotados, superando la marca de 8 shows agotados de The Wall de Roger Watten en el año 2012 y 6 shows agotados de Soestereo en el año 2007. Ahora me pongo a pensar que sería un buen video hablar de las bandas que más veces llenaron el estadio de River, por ejemplo, ¿no? ¿Qué te parece? Dejámelo ahí en los comentarios. ¿Da para hacer un video de Coldplay en Argentina? ¿Te interesa? Dejámelo ahí en los comentarios. Ahora sí, mis amigos, soy Paul, estás en Rock Data, la comunidad de música argentina. Like, suscripción, comentario, todas esas cosas. Y si ya estás acá, te cuento que, no lo vas a poder creer lo que te voy a contar, la canción de música ligera tenía una estrofa original que fue finiquitada en la versión final que quedó en canción animal de 1990, mirá. Sí, así como te lo digo, si querés saber más, mirá este video que te dejo por acá, por algún lugar de por ahí, y nada, seguí maratoneando en este hermoso canal que hacemos entre todos. Chau.